bienvenidos a mi canal de youtube hoy preparamos una nueva receta unos boquerones en aceite estamos en la temporada del boquerón del cantábrico vamos a prepararlos con su ajito el perejil el aceite de oliva os voy a dar varios trucos para que os queden blancos duros y queden increíbles no te pierdas ningún detalle te dejo todos los ingredientes apuntados al final del vídeo empezamos el primer paso es limpiar los boquerones puedes pedir en la pescadería que te los limpien y te los den sin cabeza luego le quitamos la espina como estás viendo en el vídeo es muy fácil te lo voy a enseñar ahora más de cerca lo que hacemos es retirar la espina con los dedos apretando un poquito y abriendo ahora voy a coger la espina tiramos de ella y sale muy fácilmente ahora lo que hacemos es ir colocando los todos en un bol esta es una receta tradicional que tienes que ver hasta el final para conseguir unos boquerones duros y que queden blancos que es muy importante te voy a dar los trucos esta receta se preparaba ya en mi casa hace muchos años y que yo he ido mejorando con el tiempo me recuerdan a mi infancia lo que vamos a hacer ahora es cubrir de agua los boquerones porque queremos quitar el exceso de sangre del boquerón y esto ayudará a blanquearlos le ponemos también un poco de hielo para que esté bien frío y queden bien duros dejamos que se desangren una hora aproximadamente ahora lo que hacemos es retirar los boquerones e ir colocándolos en una bandeja o en un tupper lo que tengas más a mano si tienes algún truco para los boquerones déjamelo en comentarios porque así todos aprenderemos de tu consejo a medida que lo vais poniendo en la bandeja le vais retirando si tiene alguna espina pequeñita que se os haya quedado ahora los tenemos ya en el tupper y esto es muy importante ponemos la medida de vinagre ahora ponemos la misma medida de agua con gas esto es un truco muy bueno el agua con gas ayudará a que el boquerón quede blanco y duro le ponemos la sal los dejamos 12 horas en la nevera en esta receta es muy importante los tiempos que te estoy dando pasado el tiempo en la nevera vamos a ponerlos sobre un paño de cocina para ir secando los cuando tengas todos los boquerones secos los vas a colocar en una bandeja ahora vamos a un paso muy importante que es congelar los boquerones durante cinco días para quitar el anisakis mientras vamos a picar el ajo muy picadito y el perejil muy importante ya tenemos los boquerones descongelados y los vamos a poner en una bandeja o en tupper lo que tengas a mano los vamos colocando y ahora vamos a alinear los con un poco de ajo picado un poquito de perejil y los cubrimos de aceite es importante que queden cubiertos para que se conserven en el aceite y queden deliciosos cuando probéis la receta veréis qué buen plato os estoy dando hoy si te ha gustado esta receta de boquerones en aceite no olvides compartirla con todos tus amigos dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal y estos son los ingredientes para nuestra receta de hoy